buenos días amigos me estoy dando cuenta ahorita en este momento que la que está llevando los huevos al nido es la hembra y el macho no pero yo creo que es porque el macho en la boca tiene mire tienen algo ahí vean como unos pelitos en la boca y él no recoge los huevos el que recoge los huevos es la hembra ahora no sé si esto nacerán porque ella sigue botando huevos después que la pareja veamos a veces para que vean cuando la pareja entonces ella tiene el rato recogiendo los huevos ahorita que me hemos dado cuenta que el macho tiene unos unos pelitos en la boca hay la pareja vea ok estaba soltando todos los huevos de la calidad y él no recoge los huevos vean usted van a ver que el que recoge los huevos la hembra vean lo que hace pero tiene ahí en la boca como unos pelitos no me di cuenta de me estoy dando cuenta ahorita que estoy viendo esto ahorita lo voy a sacar para cuando termine para revisar él esos pelitos que tienen en la punta de la boca por eso debe ser que él no recoge los huevos debe ser para no contaminarlos pues ahora vamos a ver la hembra como cuando empieza a recoger los huevos vean la cantidad de huevos que ya recogió la hembra vean aquí toda la cantidad de los huevos no ha hecho nido porque es un nido que lo está haciendo la hembra vean ahí están todos los huevos vean y él no recoge los huevos me imagino que es por eso que no pero lo vi recogiendo unos horitas y se los comió vean lo que tiene en la boca como una especie de pelito no sé no es un parásito que tiene ahí que no me di cuenta antes de ponerlo a paría vean ahí la hembra está recogiendo todos los huevos ahora no sé si estos huevos nacen porque en verdad hay bastantes huevos por el regado que allá se ve al final unos huevos flotando vean ahí viene la hembra el macho no la deja no la deja que ella ponga los huevos otra vez en el nido pero ahí los va a poner y se está botando todos los huevos no la deja no la deja y sigue botando huevos ella vean hasta que entonces ahí tiene que ponerlo que no la deja que ella los ponga pues vamos a ver si logra ponerlos aquí en esta esquina en este pedacito que siempre los pone ahí va ahí lo soltó todo vean pero es que no la deja él no deja que ella 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 ponga los huevos en el nido pero si le gusta parearla vean va a seguir recogiendo huevos ahora no sé si estos huevos no serán ahora no sé si deja la hembra sola con 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 lo con el nido porque ella ve si logra este cuidarlo pues voy a arriesgar dejando la hembra sola a él si lo voy a sacar porque yo creo que no va a ser mucho mucho pues porque no se está encargando de recoger los huevos bueno amigos que tienen otro momento lo seguiré grabando hasta luego se les quiere y otra vez y botó una cantidad de huevo en esa esquinita no sé si no lo fertilizarán esos huevos se queda tieso bueno amigo metero hasta luego